Crecí aquí A media cuadra de las citas domingueras De las morochas con los soldados En esos tiempos de jugar en la vereda De calesita, cine y helado Después me fui, viví mudando de balcón mi primavera Y he hecho raíces, mi desarraigo Y Sanetín también se fue la panadera Que me vendía caramelos de fiado Pero ese paso cascabalero De los Mateos a mi costado Hacia el zoológico, hacia el botánico Con paso esdrújulo, paseo mi barrio Yo soy de Palermo viejo Como Cortázar, como Carriego Y cuando salgo de tardecita Por los pasajes me los encuentro Yo soy de Palermo viejo Pago de Borges, Ferrer y Negro Y en el bullicio de la placita Vuelve a macarme La voz del tiempo Por fin volví Traje a mis hijos a vivir de otra manera Entre jazmines de aquel estaño Del almacén donde mi viejo Quien lo viera se amanecía Con el truco y sus milagros Yo soy de aquí El almacén El almacén El almacén Mi겠�ro Oficina El almacén Vuelve a ser De nya Que cinza El almacén El almacén Gracias por ver el video.